¿Sí? ¿Sigue ahí? ¿Sigue? Sí, sigue ahí. Sigue ahí. Asoma, asoma. Asoma. Está muertísimo el pobre. Está encerrado. Sí, que vaya mierda. Sí, la verdad es que ha sido la peor idea del planeta. Encima con eco, ¿sabes? Encima con una piña, tío. Ah, y encima no le picas los ecos. Guau, eso está de puta madre, ¿eh? Ya tengo uno, yo. De otra de la barra hay uno. ¡Ay! Joder, hay uno tumbado detrás de la barra. Me morí. Vale, muerto el detrás de la barra. Puedes avanzar, cachopo. Hay otro detrás de la otra barra. Dale, pues avanzar, por favor. Cuidado con maletas. Cuidado con maletas. Maletas peguen los. Hay ceros ahí, mirad, a ver. Hay ceros ahí, mirad, a ver. One, behind the bar. Tranqui, tranqui, no hay nada. Planta, planta, cachopo. Ah, sí, te pusea, te pusea. Vale. La escuadra de ataque ha eliminado a los defensores. Para toda la familia. Para toda la familia. Con ayuda, joder. Hay uno en agua, eh. Sí, hay uno en sunrise. Que, que, que... No sé a qué hora hemos quedado por los billares. Bueno, pues ya me diréis. Bueno, veréis. Eh... Pero lo he dicho. Bar... Bar rosa y... ¿Dónde está la puta cámara? Eh, pito la puta venta, tío. Bar rosa y ventana. Me haría yo. Aquí hay una bar rosa. El bar cerco ahí. No está en bar rosa. A ver si mira. ¡Ufa! ¡Un pinto! ¡Ricarica! ¡Oh, estoy aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no sé cómo se hace 10 segundos al inserimiento Valky, solamente voy a jugar Valky abajo Pisaos con... Jugar Valky, tío, la Valky está abajo Va a jugar C4 Eh, respawn de aquí en Tachanka, mírale Clash activado Relevada una bomba Clash activado Está poniendo traer la misma cámara, tío Ah, mitad de vida, tío Casi mitad de vida ahí, nomás Uy Es que ese caso no viene bien Está detrás de barras, sí Está detrás de la barrita Hay dos, además que hacen dos ahí, tío Hay un jarrón detrás del espejo Tienes a dos, Miguel ahí Sí, he puesto las nomads más o menos Voy a ignorar de este momento El disignescador ha estado recuperado Hay dron, no, no Tenry sigue en jarrón, tío ¿Esta otra escudo? No podemos dejar un dron en bar rosa, no, eh Están jugando Han abierto el suelo para jugar desde abajo No Hay el escudo de jarrón, ellos, ¿no? Y de al otro Ay, que estaba hackeada No hay nada Aquí iba a montar a esos abajo, tío Lleva el PIS seguramente Sí, van a cuartos abajo, eh Pasillo Chanka ha tocado Una puerta de vida de PIS seguramente, pasillo Es que se has metado ahí, minte Es que se has metado ahí, no Estoy por entrarte Todavía sigue ahí, macho, casi Un operatore alleado rimasto Attaccante neutralizado Lasciło No 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 Oh fuck Que lento he estado Here we go again Oh shit Here we go again Nada, soy malísimo ¿No cerraste la pre de la anterior partida? Pues no lo sé Ah, después la cierre Es que no sé qué hacer picando una calle Cosas te quieren Está reforzado A ver ¿Alguna info? No está drone real Eso es Aqua, eh A ver, fuera en Huaca no hay nadie Que hay cámara exterior En ruinas está la calle Un grito, eh Se ha bajado ¿Eh? Ah, Cool Vibes Cool Vibes, Cool Vibes Service Mata Muerto el de Cool Vibes Vale ¿Hay otro? Sí Creo que sí No sé si veo a alguien, eh Para azul, para azul Creo No, 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 está el jarrón abajo Gracias Me doy la vuelta Azul otro, van a azul otro El de jarrón muerto Vale Me doy la vuelta, espérate La calle fuera de agua, eh Dale, Foz, que te lo distraigo Muerto, ¿no? Muerto Cali fuera de agua y ni de la otra No está en agua, creo, dentro ya Sí, la calle fuera ya no está Maletas, creo Maletas, creo Sí, creo que me están cortando No, hay maletas, yo no veo nadie Ah Pues sí, sí, claro Eso es la cabeza Se han intoxicado No se movía, yo pensaba que era un jarrón Ahí va, hija de puta, detrás de la mesa de D-Jockey Ok Buah, con los Fenrir, se ha falta de pasare No, 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 no 10 secondes y via Bueno, tenéis ahí un Fenrir O sea, que... Es que me la lato con un paso a correr Y tampoco Eh, BJ, ¿qué? Arriba A ver... Yo no... Un poco de... 10 secondes Ya no, ok No lo vendo ya Restan en 5 segundos Un squadro del c***o ha trovato una bomba Tengo una mina terrorizante Main? ¿Para main? Un back en azul, creo. Barazo. La has muerto. Ah, el back ha entrado también por ahí. Joder, back in office. El back iba para main. El back la tenéis por main. No puedo jugar a Clash of Clash. ¿Dónde son las elecciones? Conmigo, en barros. Hay uno que está en... Tengo un Monty. Tendré, creo. One Square. En el patio. Sí. Por detrás, en el patio. Estoy con todo, yo. En el patio. Un roño al final. El pineo. El bando. El camp. Defensor eliminado. Pero esta te la han roto, eh. Los volantes. Sí, pero la tienen que gastar. Tienen que romper también la... columna. ¡Mina terrorizante! ¡Lancho una mina terrorizante! ¡Tres, no cinco segundos! ¡La escuadra del traco ha trovado una bomba! ¡Es un juego muy directo! ¡Ha traído Monty antes y demás! ¡Es un juego muy bueno! ¡No se ve! ¡Veis! ¿Me dices dónde está la barricada? ¡Cachopo! ¡Con un pin! ¡Eh! ¡Es ahí abajo! ¡Es ahí abajo! ¡Es ahí! ¡Veis! 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 Si les pido la espalda Ya 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 Me abren las hatch de hookah, hackean melosis por aquí No, soy yo, soy yo Tengo defu, ¿eh? En rosas En blu bar Están en blu, ¿eh, Luis? Se puede escucharles un poco El ultimo atacante rimasto en vida El back está en blu, es el ultimo Vale, vale, le fallo Y si... El ultimo atacante rimasto en vida Chichi Bueno, buen carro Joder, estaba justo encima suyo Le he liado una al monte y a todos esos Mira, que veraniego voy Si es que voy pa' Ibiza Si Es verdad, que bonita camiseta, oye Me gusta La camiseta festeadora ¡Suscríbete al canal!